La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, yo estoy muy contento hoy porque vamos a poder hacer un programa especial sobre una región maravillosa de Colombia, una región que empuja, una región llena de gente buena y una región a la que se le está notando el progreso y se le están notando las obras, me refiero al Valle del Cauca y me da mucho gusto saludar a su gobernadora, a Dilian Francisca Toro que nos acompaña hoy Bienvenida gobernadora, que rico que esté con nosotros en el programa de hoy Bueno Juan, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes Yo veo con frecuencia las noticias del Valle, los periódicos del Valle ¿Usted es Vallecaucano? Claro, mi mamá súper Vallecaucana, yo he pasado mucho tiempo de mi vida en el Valle y mantengo el pulso muy cercano y la veo por todos lados por la mañana en Buenaventura, por la tarde en Zarzal, por la noche en Cartago y la veo además con temas muy grandes que si le parece entramos de una vez en materia unos que han sido de consideración nacional Hospital Universitario del Valle Sí Juan, a ver, uno de los problemas más grandes que encontré cuando llegué a la gobernación fue el deterioro y el desequilibrio financiero del Hospital Universitario del Valle cuando llegamos pues se le debían como ocho meses a los trabajadores no estaba prestando el servicio con la calidad y oportunidad que uno espera que un hospital universitario le preste a los pacientes entonces pues ese era un reto muy grande que yo tenía y la otra cosa que con dificultades era la licorera era nuestra industria de licores Y ya, espéreme antes de la licorera, ¿ya el hospital está...? El hospital universitario, pues lógicamente el año pasado le trabajé todo el tiempo para poder salvarlo, para sacarlo adelante, claro Y usted había sido secretaria de salud del Valle del Cauca Exacto, había sido, y además había trabajado mucho en el Congreso en leyes para mejorar la situación de los hospitales públicos Entonces, nos dedicamos, lo incluimos en Ley 550 Reestructuración de pasivos Reestructuración de pasivos Además hicimos una reestructuración pues de personas en el hospital Les logramos hacer un convenio de desempeño y les transferimos recursos y esa transferencia de recursos pues hizo que se le pagara a todos los trabajadores Empezamos a abrir camas de cuidados intensivos Camas de ginecostetricia, de cuidados intermedios ahora Y estamos a paz y salvo con todos los trabajadores Así que yo creo que el hospital universitario está saliendo adelante Y eso pues me da una alegría inmensa porque ese era como un reto muy grande Pero lógicamente no puedo decirle que hoy está 100% Pero va mejorando y muchísimo Pero digamos, salió Si lo pusiéramos en términos hospitalarios Estuvo al borde de la muerte en cuidados intensivos Además que se liquidaba Además cuando yo llegué al hospital Teni era para liquidación Lo salvamos de la liquidación Que importante Pudiendo reestructurar pasivos Licorera Licorera tenía un déficit grandísimo Hemos vendido 2 millones y medio de botellas De la Guardiente Blanco del Valle De la Guardiente Blanco del Valle En el 2015 Y tenemos un déficit de 39 mil millones de pesos El año pasado estuvimos trabajando también muy fuerte en la licorera Y vendimos 10 millones de botellas Eso nos mejoró los ingresos para la licorera Pero además a la salud Que para mí pues era fundamental ¿Eso lo producen en el Valle? ¿La licorera tiene maquila o tiene planta propia? Claro, no, nosotros tenemos planta propia Inclusive tenemos destilería Producimos alcohol ahora con una alianza público-privada que se realizó O sea que pagamos las deudas Pasamos en negro como se dice Pasamos sin déficit Y hoy pues en la licorera está mucho mejor Estamos hasta dándole patrocinio a los tres equipos del Valle del Cauca Pues profesionales He visto en sus camisetas He visto La roja primero, después la verde Y también a Cortulua porque también es del Valle del Cauca Yo le iba a preguntar después por deportes Pero entremos en eso He visto además con entusiasmo de los deportistas El programa que se llama Valle Oropuru Sí, es un programa, una estrategia que nosotros nos inventamos Porque el deporte del Valle, a pesar de que nos ha generado tanto orgullo Sin embargo estaba como rezagado Y había mucho Vallecaucano compitiendo por otros departamentos Porque los incentivaban, porque les daban mejores Bueno, Antioquia y Bogotá Los estaba incentivando mucho Y Boyacá también Claro, y había mucho Vallecaucano Entonces ese programa lo que hicimos fue Vamos a incentivar a los deportistas Y vamos a repatriar a esos deportistas Eso es aparte del programa de talentos de Coldeportes Claro, es que nosotros tenemos talentos Ese talento nació allá en el Valle del Cauca Parece que la directora es del Valle del Cauca La doctora Clara Luz Roldán Ella estuvo en el programa de Valle de Oropuru Porque ella fue la primera directora del Valle conmigo El otro día estuvo aquí y hacíamos un recorrido Fue la primera directora de deportes de Cali La primera directora de deportes del Valle Y la primera directora nacional de Coldeportes La doctora Clara Luz Roldán Exacto Y entonces Entonces ese programa lo que hacemos es incentivar Primero los que pues ganan las medallas Y son como de competición Pero también tenemos los talentos Que también los apoyamos Y tenemos las escuelas deportivas para la paz Esas escuelas deportivas es que tenemos monitores En todo el departamento Donde los niños después de salir de la escuela En lugar de estar en la calle Pues entonces van a tener las escuelas deportivas Que tienen monitores en muchos deportes En los deportes, en todos los deportes ¿Y qué hacen allí? Además de enseñarles el deporte Y además de hacer pues la parte recreativa También les incentivan valores Formación ciudadana De convivencia ciudadana Con escuela de padres O sea se hace como un trabajo conjunto Y además allí son los semilleros Los semilleros deportivos Entonces allí se van identificando deportistas Y esos deportistas ya van saliendo Y los que van saliendo Se incluyen en las ligas Además tenemos en Cali Un centro en donde los deportistas del departamento Que tengan aptitudes Los llevamos a vivir a Cali Allá tienen el estudio Y eso es con patrocinio del departamento Del departamento del Valle En las tablas de medallería En los nacionales han avanzado mucho El año pasado ganamos supera Claro, claro Y en todos los Y medallistas olímpicos Tenemos medallistas Pues ganamos con Oscar Figueroa Con Figueroa Con Yuri Alvear Claro Que también ganamos Y con el yumbeño Ese muchacho jovencito Que fue como una No pensábamos Y sin embargo ganó Ahí van tres medallas Fueron tres medallas olímpicas Las que ganamos ¿Yuvergen? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Yuvergen? Exacto Ellos tres Ellos tres Y también sabes que También en los paralímpicos También hemos ganado Muchas medallas Nos ha ido bien Porque estamos trabajando también Con los discapacitados No solamente pues con los Con los deportistas Que se han destacado siempre Sino también con los discapacitados Doctora Dilian Cuando uno ve el panorama del Valle Ve regiones que empujan El Valle tiene ciudades grandes Y uno siempre sufre Por las historias de Buenaventura Las historias del Pacífico Ahora tiene todo el Pacífico Esta tragedia del narcotráfico Buenaventura ¿Cómo va Buenaventura? ¿Cómo están trabajando Buenaventura? Bueno Buenaventura Pues es nuestra mayor Yo pienso que geográficamente Estratégicamente Es nuestra ventaja competitiva Más grande que tenemos Como el país Es la salida al Pacífico A la Asia pues Y pues por supuesto Es muy importante Para la economía Buenaventura tenía Una problemática muy grande Era la inseguridad Tú yo creo que recuerdas Que había unos problemas Muy graves De Bueno Que no quiero ni recordar Se hizo una estrategia Muy importante Con la policía El ejército La fiscalía La fiscalía Todos los órganos de inteligencia Y eso ha generado Y además entró la armada Al municipio A la zona urbana Y eso generó unos resultados Que hoy Buenaventura Es de las ciudades Yo creo que más seguras Porque hoy tiene En esa época Tenía más o menos 60 homicidios Por 100 mil habitantes Hoy tiene 13 homicidios Por 100 mil habitantes Una reducción muy significativa Un caso exitoso De seguridad Es Buenaventura Entonces Eso pues ha generado Que ya la inversión Va mucho más Hoy tú vas a Buenaventura No sé si habrás vuelto Pero en Buenaventura Hay grandes hoteles Buenaventura El gobierno nacional Le ha metido mucho recurso En mejorarle su aspecto En la doble calzada A Buenaventura Eso me parece Yo creo que el gobierno nacional Le corre a la gobernadora Del valle Yo oigo por la mañana En el monitoreo del valle La gobernadora dice tal cosa Y por la tarde Hay un ministro Que ya lo mandan para allá No, yo creo que Es que el valle Es muy importante Tienen que estar en el valle Pero a la gobernadora También le contestan rapidito No, pero es que yo creo Que son problemas muy importantes Por ejemplo Buenaventura Buenaventura El del agua El problema del agua Que ha sido inmenso Y tengo que decirlo aquí El gobierno nacional Hoy está Por un crédito Que hizo el Banco Interamericano De Desarrollo Está dando 130 mil millones Para el acueducto Nosotros que somos más pobres Damos 22 mil millones Y el municipio Está poniendo 8 mil millones Para poder resolver Para poder resolver El problema Ya estuvimos en la comunidad Ya tenemos Cronogramas listos Para poder lograr Que se hagan las obras Y en el tema vial Porque uno dice Este país Tiene que mirar al Pacífico Esa es la ventaja competitiva Del valle Como decía la gobernadora Pero el país Tiene que aprovechar Esa oportunidad Llegar a Buenaventura Ha sido muy difícil El acceso al puerto La comunicación Del resto del país Con Buenaventura ¿Cómo va Esa infraestructura? Bueno ahí La doble calzada Buga Buenaventura En el 83% Está terminada Y se terminó Con obra pública Hay una app Que es para hacer La doble calzada Buga Media Canoa Y para terminar Lo que le falta Hasta llegar a Buenaventura Y esa app Pues va a cubrirlo Que ya está firmada Ya está firmada Ya están trabajando Pues para la hora Ya van a empezar La doble calzada De Buga Media Canoa Y esperamos Pues que rápidamente Pero pasó algo Muy importante Que es que Hicieron una prórroga De la malla vial Y esa prórroga Por 30 años El Consejo de Estado La tumbó Se cayó En el Consejo de Estado Entonces Eso nos da Un margen Como de un billón y medio Para poder hacer obras En el valle Ah que importante Entonces ahí Vamos a hacer Como una Por la vía alterna interna Un viaducto Para que los Los carros Los camiones No pasen por Buenaventura Sino que lleguen Directamente a los puertos Como una variante elevada Como una variante elevada Que llega al puerto Que llega al puerto Esa es una de las obras Ah eso aumenta mucho La competitividad Claro La competitividad El tiempo que se demoran En llegar Y la congestión Que hacen Pues eso disminuye mucho Esa es una obra importante Otra obra que estamos pensando Es que Podamos hacer La vía La ciudad de Cali Y la podamos Prolongar Hasta Jamundí Es uno de nuestros problemas Más graves El sur de Cali Es súper congestionado Que es tan atascada Porque están saliendo Por la Panamericana Solamente Nada más La Panamericana Es la única Entonces es muy difícil La salida de la vía Al mar Que también es muy importante Y se ha vuelto Como es un sitio Muy turístico Entonces se ha vuelto Se ha vuelto Muy congestionado Y también hay que trabajar En eso Obras en el norte Por ejemplo Que tienen tanta identidad Con el eje cafetero Pues lograr comunicarlos Que para nosotros También es muy importante Vamos a hablar Del norte Del valle Me dicen los productores Que debemos ir a unos mensajes Pero regresamos Hablando de ese norte Maravilloso La unión La victoria Zarzal Rol de anillo Ya volvemos Con la gobernadora Al valle Del cauca Dillian Francisca Toro Regresamos En este programa Especial de hoy Sobre el maravilloso Valle del Cauca Y estábamos hablando Del norte Del valle El norte del valle Nos decía La gobernadora Dillian Francisca Toro Que nos acompaña hoy Que está Pues muy cerquita Del eje cafetero Es Una Prolongación De la cultura Cafetera Con identidad Vallecaucana Pero es una región Cafetera Sí Por eso Es Hay nueve Municipios del valle Del cauca Que son paisaje Cultural cafetero Y entonces Eso Eso hace que haya Identidad cultural Como tú dices Pero son vallecaucanos Entonces estamos tratando De que nos podamos Integrar En vías Para que el turismo Que llega Del eje cafetero Pues llegue también Al valle Que sea del valle Vaya para el eje cafetero Todo eso que han hecho De las haciendas cafeteras Del recorrido Por el café Claro Podría extenderse No pero es que además Ya lo hay ¿Cuánto se gasta De Cartagua a Pereira? Es que están pegados No pero media hora 20 minutos Así es Y de Armenia También a A Sevilla Caicedonia En hasta también 20 minutos Menos Entonces Estamos muy cerca Y la idea es como que Hagamos esa Interconexión turística Que es tan importante Además porque el valle No es conocido Por turismo El valle es conocido Por la parte comercial Por la agrícola Por 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 la Por la salsa Pero no turística La he visto Bueno también en la salsa Delirio Delirio es show De talla mundial Claro por supuesto Delirio se ha vuelto Embajador colombiano Colombiano Cuando quieran que Colombia Quede bien representada Mandan a Delirio A Delirio Y es espectacular 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 Pero es cierto No se reconocen mucho Los atributos turísticos Del valle Y la he visto en la gobernación Estamos Muy dedicada Al turismo Muy dedicados Incluso Conformamos el buro De turismo Para promocionar Al valle del Cauca No solamente El turismo Vacacional Sino también El turismo De convenciones El turismo De congresos Que eso es muy interesante Porque eso Trae mucho Mucho turista Y con una muy buena Infraestructura Yo recuerdo Además me tocó Estar ahí muy cerquita Todo el esfuerzo Que se hizo entonces Con la cámara de comercio Para poder construir El centro de convenciones Valle del Pacífico Que es Espectacular De los mejores De Colombia Exacto Ese es un centro De convenciones Espectacular Entonces en el buró Tenemos ese aliado Que tenemos el centro De eventos Para los congresos Tenemos por ejemplo Que de pronto No sabe la gente Y es importante decirlo En el valle del Cauca Es el centro Es el departamento De mayor avistamiento De aves Que existe De mayor diversidad De aves Que existen Además creo que En el mundo Entonces viene Muchísimo turista Avistamiento Y estamos haciendo Con el ministerio De comercio Unos centros De avistamiento De aves Por ejemplo En el Chicoral Por ejemplo En la laguna De Sonso Y viene gente Del mundo entero De Europa Y de Estados Unidos Y entre otras Algunos platuditos A dejar dólares Divisas Para Colombia Porque son Gente Que hace Avistamiento De aves Tiene bastante recursos Tiene billetico Y pues eso Por supuesto Nos sirve Para activar la economía Yo tengo unos planes Que recomiendo siempre Para la gente Que va al valle El avistamiento De ballenas Que arranca De Buenaventura Eso ya arranca ahorita En esta temporada Eso es incomparable Es emocionante Y en realidad Los hoteles de Buenaventura Están ofreciendo Cosas maravillosas Además son cinco estrellas Cinco estrellas Y con una comida Espectacular Esa comida De mar de Buenaventura Tengo En el norte del valle El circuito Que incluye Nuestro entrañable Museo Rayo Y el parque de la uva Y el parque de la uva Y los parapentistas En Roldanillo En Roldanillo Es un destino mundial De parapentismo De deporte extremo Allí Tenemos también Ruta religiosa Allí O sea Entre Cartago Y el norte Hay una ruta religiosa Que llega hasta Uga Hasta el señor De los milagros Hasta el señor De los milagros A Calima Todo el centro Miregrito Le decía mi abuela Sí, el de grito Que no hace muchos milagros El Por ejemplo El centro Ginebra Huacarí Que es todo ese centro El paraíso Huacarí bien Le habrá ido bien A Huacarí En esta gobernación Está yendo bien Sí ¿Qué están haciendo en Huacarí? Es que la gobernadora Fue alcaldesa Sí, yo fui alcaldesa Bueno, estamos haciendo Varias cosas Allá en Huacarí El alcantarillado de Sonso Que es una cosa Que es un escurrimiento Muy grande Vamos a mejorar Las vías Vamos a mejorar La estación De la La estación De Del tren Que está deteriorada Y la queremos hacer Hay una biblioteca Un centro Como de De emprendimiento O sea Como hay una cosa Diferente Para Para Huacarí Y Y Y hablando de turismo Y le estaba diciendo Del tema De María Cumple 150 años Este Este año De la novela De Jorge Isaac Claro La novela Vamos a celebrarlo en septiembre Está muy cordialmente invitado Yo le diré con tiempo Planillado de una vez Planillado Allí vamos a hacer una obra muy importante Por ejemplo Vamos a hacer La obra De De mejorar la carretera Desde De placer Hasta 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 El paraíso Muy importante Porque en otra época Yo no sé ahora Uno de los planes Cuando uno iba al Valle del Cauca Era ir a la hacienda de María Y es que todavía A uno lo llevaban Yo fui con mis abuelos Además varias veces Todavía La María es Al paraíso El paraíso es Es súper visitado Es como Como un ícono De turismo Nuestro Era el paraíso Y Cañas Gordas Cañas Gordas Cañas Gordas Cañas Gordas recuperó Claro Cañas Gordas la recuperamos Está lindísima Y la recuperamos Con el Alcaldía de Cali La gobernación Y el sector privado Se recuperó ¿Cómo está La economía Vallecaucana? En una época Hubo preocupación Porque el Valle Era Un destino De muchas multinacionales En la industria Farmacéutica Por ejemplo Muchas de las grandes multinacionales Estaban en el Valle Algunas se habían ido Los temas de seguridad Habían afectado La industria del Valle Giraba mucho Alrededor de la caña Y la agroindustria Pero la industria Vallecaucana ¿Cómo le está yendo? Mire, el Valle del Cauca En estos dos últimos años El año pasado Creció Más que el promedio nacional Nosotros Crecimos a más o menos 3.9 Mientras que el gobierno Al 2.9 O sea Hemos crecido más Que el promedio nacional Segundo La inversión extranjera Porque siempre hablan De las empresas Que se van Pero no hablan De las que están llegando Y la inversión extranjera De estos últimos años Ha sido Después de la de Barranquilla La mayor Más que Bogotá Más que Antioquia Y en este momento El año pasado Hubo 16 empresas Extranjeras Que llegaron Al Valle del Cauca Y este año Ya vamos con 6 empresas Que están en el Valle del Cauca O sea ¿Y dónde se están estableciendo? General Se establecen Entre Entre Palmira Buga 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 Está tomando fuerza Por la doble calzada Que va a Buenaventura Cali Y Jumbo Que también Se están estableciendo mucho Y Buenaventura Y Buenaventura O sea Son los municipios Que más han llegado Empresas Incluso en Yotoco En Yotoco Se está haciendo Hay un centro Como una zona No zona franca Pero sí Un desarrollo Importante Y ahí por ejemplo Llegó una empresa Portuguesa Muy importante Y eso pues Para el centro del Valle Y para Yotoco Y para Buga Es un desarrollo Muy grande En el tema de empleo Se están haciendo Por ejemplo También colombianas Como por ejemplo Colombina Iba a hacer una fábrica En Cundinamarca Se fue para Tuluá O sea En Tuluá También se está Generando un desarrollo Importante La ampliación del Evapán Por ejemplo Y todo lo que ha hecho Levapán Es espectacular En esta zona Y claro Colombina además Es muy Vallecaucana Muy Vallecaucana Pero estaba haciendo planta En Cundinamarca Hasta que se le dieron Buenas Buenos Incentivos En Tuluá Y se fueron para Tuluá Y están haciendo Una planta muy grande Y ya la están terminando Entonces yo creo Que el Valle del Cauca En cuanto a su crecimiento Económico Tiene una dinámica Importante También por el Pacífico Por Buenaventura Que pues es Como le digo La ventaja competitiva Y también porque En los centros Donde son más rápidos Además Se va a hacer la vía Mulalólogo-Guerrero Eso también va a cortar El tiempo Para llegar a Buenaventura Para llegar a Buenaventura O sea Y eso pues Va a generar Mucho más competitividad Y la seguridad En el Valle Como todo el proceso De paz Cali ha sido Receptora De desplazamiento Del Pacífico En el Valle En el Norte Ha habido muchas Dificultades De seguridad Por los temas De narcotráfico Buenaventura Pues receptora De manera dramática ¿Qué está pasando En materia de seguridad? A ver En seguridad El año pasado Disminuimos Los homicidios En el 20% Estaba Palmira Que tenía un problema Muy grave Palmira y Buenaventura Que eran los principales problemas Pues y Cali Pero Palmira Estaba Con más homicidios Que Cali 66 homicidios Por 6 mil habitantes Hicimos la misma estrategia Que con Buenaventura Y hoy estamos En 43 homicidios Por 6 mil habitantes Ha bajado Muchísimo Entonces eso Nos dio Una disminución Buena En los homicidios El año pasado Lo único que estamos Perdiendo un poco Es En el robo De motos Y automotores Es un fenómeno Nacional El problema Nacional De hurtos De autos De motos De hurto A residencias Todo ese capítulo Y extorsión Eran los que sabían Y extorsión Y extorsión Por supuesto Que hay Y lo que más Nos mata Es el microtráfico Creo que ese es Nuestro principal problema Es lo peor Que nos ha podido pasar El microtráfico Impresionante Se lleva a los jóvenes De una manera De una manera muy dramática Exacto Entonces estamos trabajando Mucho en el norte del valle Hace poco Se desvertebraron Unas bandas Y eso pues Nos generó Una tranquilidad En el norte del valle Que se estaba Como desmejorando La seguridad Y hemos venido Trabajando articuladamente La policía El ejército Estamos haciendo Corredores seguros Por ejemplo Estamos trabajando Articuladamente Con los ingenios En corredores seguros Agroindustriales Para que Para que el sector privado Y el público También se meta Y con la policía Y también Por los corredores del norte O sea Yo creo que Esa articulación Que hemos tenido Eso nos ha generado Muy buenos resultados En seguridad Falta la percepción Porque la percepción Pero miren Palmira Pero los resultados Van generando Claro Pero generalmente La gente La gente dice Sí pero es que Nosotros lo sentimos Pero mire Palmira El ejército Está en dos comunas Teníamos problema En Jumbo Y ya el martes Decidimos que va El ejército Para dos comunas A trabajar Articularmente Con la policía Con la comunidad Y la policía Y eso genera Percepción de seguridad Eso genera Que la gente diga Bueno Nos están cuidando Lo que Dan son ganas De irse ya Para el valle A mí Me están indicando Los productores Que se nos acabó El tiempo Pero por supuesto Y tristemente Este tiempo aquí Es implacable Así es No alcanzamos a hablar Del sancochito De todos los otros atractivos El fiambre El fiambre Pero es un gusto Ver este buen reporte Del valle del Cauca Una tierra tan buena Que ha sufrido tanto Que bien que tenga Esta mirada optimista Frente a todos Los buenos proyectos De futuro Gobernadora Que alegría Que alegría Que alegría Muchas gracias Que nos de la oportunidad De contar Lo que es el valle Del Cauca Que a veces No se habla Sino cosas Que no son buenas Pero el valle Del Cauca Es un paraíso Salve valle del Cauca Mi tierra Es un paraíso Ciertamente Que rico Que hoy le pudimos Dedicar nuestro programa Al valle del Cauca Mil gracias Gobernadora Mil gracias a ti Por la invitación Y a ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado En nuestro programa de hoy Aquí estaremos mañana En nuestro horario habitual A partir de las 10 de la noche En la otra cara de la moneda La Universidad Sergio Arboleda Presentó La Universidad